World Express patrocina este espacio. En cualquier mercado del mundo, en los mercados de renta variable, de renta fija, en los mercados de materias primas, de divisas, de uno y de otro lado del Atlántico y sobre todo intentamos enseñarles lo fácil que era, lo cómodo y sobre todo cómo podían ganar dinero invirtiendo por diferencias, ese nuevo método. Lo hacíamos también a través de seminarios, de conferencias, de asistencias tutoriales que ponían a su disposición cualquier duda, cualquier consulta que ustedes nos planteaban intentábamos resolvérsela y eso es lo que vamos a seguir haciendo en esta nueva temporada porque World Express ha puesto muchas novedades en esa plataforma que nos van a ir contando en los sucesivos programas. Y para ello esta noche está con nosotros Ramón Morel que es uno de los responsables de World Express. Ramón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Para empezar ya mañana jueves 8 de septiembre ya tenéis un seminario que vas a impartir tú y Melchor de Armenta, me imagino que sobre divisas. Sí, fundamentalmente sobre divisas, va a ser aquí mismo en la bolsa como solemos hacerlos en Madrid y en Barcelona también en la respectiva y lo que vamos a plantear es pues cómo se opera en divisas, cómo se puede sacar provecho al trading en divisas que ahora mismo está pues muy en boga por el hecho de que el euro dólar, el euro yen tienen unas carreras maravillosas. No diría que predecibles porque entonces todo el mundo ganaríamos mucho dinero pero sí ciertamente con unas señales que marcan un poquito cuál es el recorrido que van a montar. Son tremendamente atractivas y además son 24 horas y eso le da un atractivo mayor y es que no tengo que estar operando justo en los momentos en que no puedo, sino allá cuando yo pueda mejor. Y aparte de la relación euro dólar sobre todo lo que hemos visto este verano ha sido como un protagonista que es el franco suizo como muy desconocido para todo el mundo pero que se ha convertido en un auténtico actor de Hollywood en este mes de agosto. Sí, no solamente él, también las exóticas, las que están basadas en materias primas, el dólar australiano, el dólar neozelandés o llamado también kiwi y esos han marcado muy bien la tendencia que iban a tener el resto de las divisas puesto que son las que sustentaban la previsión del precio de las materias primas. Pero en el caso del suizo, como bien indicas, ha sido muy atractivo por el hecho de que ha habido mucha tensión entre lo que el mercado flotaba a la divisa y lo que el banco central suizo quería mantener como valor. Y en ese sentido ha habido muchísima carrera a través de él y va a seguir habiéndola además. Me imagino que en vuestra plataforma que os habrá llamado clientes, os habrá llamado gente interesándose pues por lo que le estaba pasando al franco suizo, toda esa volatilidad, esas dudas y todas las medidas que estaba adoptando el banco central. Quizás a lo mejor estaban posicionados antes en el euro dólar y como si quisieran cambiar su opción o la gente no le ha interesado. Ha interesado bastante, bastante. Y ha habido bastante tránsito desde el euro dólar al suizo y de hecho es combinar las dos, los dos pares de divisas. Lo que sí hay es como la plataforma no es más que una plataforma de operativa y es eso lo que es. Entonces la gente ha transmitido sus sensaciones o sus comentarios a través de las redes sociales. Es uno de los temas que tú comentabas que hemos hecho recientemente, nos hemos puesto pues en Facebook, en Twitter. Y en un blog nuestro que se llama Inverdif.com y a través de ellos donde ha empezado a haber pues un poco el trasiego de comentarios, opiniones, preguntas, cuestiones, dudas. No solo de cómo funciona la plataforma sino también de qué pasa en el mercado y qué tendencias podemos intentar anticipar. También contamos con los colaboradores que a pesar del verano, como en el caso de Melchor Armenta que ha descansado, pues su alma seguía latente allí y mucha gente preguntando. Claro, especialmente sobre las divisas obviamente. Claro, esa es una de las novedades, la presencia de Wall Express en las redes sociales. ¿Desde cuándo tiempo lo lleváis? ¿Desde cuándo lo lleváis poniendo en marcha? Pues mira, el proyecto llevaba arrancando desde marzo pero ha sido apenas hace dos meses cuando ha sido el golpe definitivo y donde lo hemos puesto ya publicando. Lo hemos hecho en Facebook como decía y ahí publicamos uno, dos, tres, cinco comentarios al día con sus opiniones correspondientes. También tenemos Twitter y ahí posiblemente haya un poquito más de movimiento puesto que es muy fácil 140 caracteres, raca raca, por la mañana, por la tarde, por la noche y sacamos un poquito aquello que no sea repetir lo que los demás han dicho sino que dé un poquito de valor añadido. Y luego el Inverdif y SlideShare que es una web que tiene los estudios que nuestros colaboradores preparan o que nosotros preparamos y se suben a esa web, quedan ahí archivados para que cualquiera pueda acceder a ellos. Son todos gratuitos, de manera que lo que ahora buscamos es divulgar que tenemos toda esta información a disposición de aquella persona que le interese, sea o no cliente nuestro. Bueno, eso está muy bien, sobre todo porque es verdad que de un tiempo a esta parte la gente utiliza mucho las redes sociales y hay que yo creo que intentar utilizar la tecnología para ayudar al ciudadano, para ayudar en este caso al inversor, sobre todo porque la comunicación es muy rápida. Es lo que tú decías, en 140 caracteres hablas de una consulta, una duda y la respuesta es inmediata. Claro, claro. Otra también, bueno, no tanto novedad, pero volveréis a insistir en ello porque ya lo hicimos la temporada anterior, es la formación. Hemos dicho que mañana hay aquí un seminario en Barcelona, la semana siguiente, la siguiente, porque en eso hay que volver a insistir y volver a repetir que la formación, y sobre todo con lo que hemos pasado y lo que hemos visto este mes de agosto, hay que insistir mucho en ella porque la gente tiene que estar preparada. Claro, nosotros creemos, primero, la formación es obvia porque quien no sabe no puede hacer nada. Bueno. Y el que lo hace le va a salir mal. Eso sí. Bueno, en segundo lugar, además la formación es fundamental para poder operar en instrumentos en los que uno jamás haya operado antes. Exacto. La facilidad de con una tecla poder operar, como tú bien has dicho antes, en divisas, en metales, en materias primas o en la bolsa española, pues no es algo que alguien tenga una costumbre de hacer. Entonces es conveniente enseñar cómo se hace. Y luego también enseñar lo que no se debe hacer, y eso es fundamental, es más importante que lo que se puede hacer. Lo que no se debe hacer es hacer el loco, hacer el salvaje, no tener un sistema, no ser una persona fría y calculadora en el trabajo de inversión, y por lo tanto es muy importante enseñar esas cosas, esas pautas. Y por eso tenemos nuestros colaboradores, no solamente nosotros que nos toca explicarlo, sino nuestros colaboradores que desde el punto de vista práctico pueden decir, mira, esto es lo que yo llevo haciendo y así es como funciona. Y gracias a eso funciona, precisamente ser sistemático. Claro. Y para mañana, para el seminario que tenéis aquí en la Bolsa de Madrid, ¿cómo, pues los que nos estén viendo a través de la televisión, los que nos estén oyendo a través de la radio, ¿cómo se pueden informar? Quizás a lo mejor en el de mañana ya no haya plazas o no tengan acceso, pero ¿cómo pueden informarse? Pues si a lo mejor tampoco tienen un ordenador a mano, pues para meterse en Twitter o... Mira, hay plazas mañana porque lo hemos buscado que fuera muy pronto en septiembre para que se pudiera preparar cualquier persona que quisiera y acudiera a él. Hay plazas suficientes, además el salón aquí es bastante grande y tenemos todavía hueco para poder rellenarlo. Se puede entrar, si tiene ordenador en la web nuestra, en wsvalores.com. Si no lo tiene o no tiene acceso en ese momento, pues puede llamarnos al 91-125-3625. Y ahí tomamos nota y puede acudir aquí. Lo único que tiene que hacer es darnos su DNI para el control de accesos y adelante. Mañana a las 6 estamos aquí. Para hablar de divisas. Para hablar de divisas. En Barcelona hablaremos de análisis técnico la semana que viene. También, me acuerdo que lo utilizamos una de las veces en los programas anteriores para utilizar las herramientas con los análisis técnicos, los gráficos y sobre todo interpretarlos. Y saber interpretar ese gráfico y que no nos resulte algo absolutamente desconocido. E intentar, no digo adivinar porque lo que tú has dicho nada es predecible, sino todos seríamos millonarios. Pero marcan pautas. Marcan pautas, exactamente. Y sobre todo, luego te das cuenta de que muchos movimientos se repiten. Claro. De que no hay nada nuevo. Y se marcan señales de soporte y resistencia. Y la persona que viene con nosotros en Barcelona es Fernando de la Rosa, que honestamente pienso que es quien más sabe de análisis técnico en nuestro país hoy en día. Y en Valencia, el día 22, tenemos a Rafael Ruiz, que es un inversor práctico del día a día, que además es profesor. Y en esas consideraciones puede equilibrar muy bien lo que es su práctica habitual con poder explicarlo a los demás de una forma sencilla. Otra de las novedades también es que tenéis la web en catalán. Sí, sí, sí. Es para las personas que están habituadas a manejarse en catalán, pues pueden elegir el idioma catalán y ahí lo tienen puesto en la web. Como tenemos castellano, como tenemos inglés o como lo que cada uno quiera. ¿Qué más novedades nos vais a ofrecer o presentar en esta nueva temporada? Queremos darle un giro y el giro es crear una comunidad de clientes. No solamente el que cada uno puede operar en lo que desee de una forma sencilla y barata, sino que además puede comunicarse con los demás y puede intercambiar opiniones. Creemos que eso es muy rico, muy interesante para todo el mundo, porque muchos operamos desde casa, solos. Y necesitamos esa comunidad. Queremos crear una comunidad limpia. Sentirse como unido o asociado a algo. Exacto. Queremos una comunidad limpia, una comunidad sencilla, de gente que diga lo que es y ya está. Es así de sentido. Ese es el enfoque que queremos dar. ¿Y algún perfil en concreto? No, admitís. Admitimos todo. De 18 años mínimo hasta 98. Bueno, y sobre las, ya para terminar, sobre las operaciones en corto. Pues es lo que hay. Es lo que hay. El CNMV limita las operaciones en el sector financiero, en seguros y en el IBEX, pero no lo limita en otros sectores ni en otros instrumentos internacionales donde nosotros seguimos trabajando en corto perfectamente. Pero que aparte de esa prohibición se puede operar en cualquier otro instrumento que te puede ofrecer las mismas plusvalías o la misma rentabilidad. Claro que sí. Por ejemplo, si la bolsa se desploma lo va a hacer con los bancos y lo va a hacer con Telefónica detrás, por desgracia. Y yo me puedo poner corto en Telefónica y aprovechar esa caída. O lo puedo hacer en otros instrumentos internacionales también. Claro. Pero también en los valores españoles que no están en esa restricción de la CNMV de momento. Sí, porque quizás cuando se publicó la restricción y de que se iba a prorrogar todo este mes de septiembre, pues yo creo que la gente se quedó con la prohibición de las posiciones cortas, pero no que eran solo en dos sectores, que era el sector asegurador y el sector financiero. Efectivamente. Y ya mucha gente, bueno, pues empezó a... Sí, son preguntas que no se hacen habitualmente. Y las explicaciones solamente afectan a esas acciones y no al resto en donde uno puede seguir estando corto. Bueno, pues Ramón Morel, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Y nada, pues deseando que comience esta nueva temporada, que siga funcionando Twitter, Facebook y las páginas que tenéis, que vayamos creando esa comunidad de clientes. Y sobre todo, ya lo saben ustedes, queremos formar parte, quieren ustedes formar parte de esta comunidad, que es lo que intentamos y lo que intenta hacer Wall Express. Ya sabe que ponen a su disposición una página web, un número de teléfono. Y vamos a intentar en los próximos programas que también ustedes tengan voz, que nos hagan sus consultas, que nos hagan sus dudas. Y aquí intentaremos, sobre todo ellos, los profesionales, que se las respondan lo mejor que puedan. Porque ya saben que nuestro objetivo es que ustedes, por lo menos, intenten ganar dinero y no perderlo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Empezamos ya nueva temporada y espero seguirles viendo el próximo miércoles. Hasta entonces. Wall Spreads ha patrocinado este espacio. Wall Spreads te da la bienvenida a las inversiones por diferencias. El nuevo método para participar en los mercados financieros mundiales desde la pantalla de tu ordenador. Operaciones desde un euro por punto de movimiento. Opera en acciones españolas, en largo y en corto, con horquillas del 0,2%. Seminarios gratuitos. Autorizada por la CNMV. Solicita una cuenta demo. Wall Spreads.es. 91-125-36-25.